Vamos también a conocer cuál ha sido su veredicto, yo contenta. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero al volver vamos a conocer el preclasificado o la preclasificada de esta noche. Tiene que hacer el esto es... Esto es... La decisión ha sido complicada y han sido varios elementos. Los que lo que hacen que la preclasificación de esta noche recaiga sobre... Ricardo Arjona. Ricardo Arjona es el preclasificado. Y despedimos con fuertes aplausos a dos grandes amigos. Dos grandes participantes, Natalia Jiménez y Luis Fonsi. Y yo me quedo con Ricardo en el escenario. ¿Lo esperabas Ricardo? ¿O había confusión en tu mente? Siempre hay confusión porque mis compañeros son unos gigantes, unos titanes. Y bueno, yo creo que el jurado tiene muchos elementos que elegir. Y son cosas, detalles pequeños, de verdad. No sé, no tengo palabras. En este momento, yo para guiarlo un poco, diríjese al público. Porque el público, usted ahora está en manos del público. Bueno, decirle al público que por favor, necesito ahora su apoyo. Así como ha sido toda la temporada, a mi fans club, a mi familia del Ecuador, a toda la gente que he conocido en las calles, en todos lados. Así que voten por mí, por favor. Porque quiero llevarme un camión allí a Quito, donde estoy viviendo ahora, donde me voy a quedar a vivir. Bueno, y seguramente usted va a tener que mensajear al 5533 con el nombre Arjona. Igual lo vamos a estar comentando durante la semana. Lo despedimos a Ricardo Arjona con fuertes aplausos. Vamos a prepararse para esa gala de clasificación que se viene. Es el próximo domingo, en donde usted va a ser el jurado. Y ya está Joe Arroyo. Ya está Joe Arroyo preclasificado hasta el momento. Joe y Ricardo Arjona. Me despido rápidamente del jurado. Gran noche hoy, ¿ah? Gran noche y felicitaciones, Carlos Luis, por la excelente presentación tuya.